Lo que me trae aquí esta mañana es sencillamente hablar de la vida, de una vida que es maravillosa, preciosa, llena de recursos y también una vida que es difícil, imperfecta y llena de horrores. Todo el mundo en la vida tiene momentos de felicidad y momentos de tragedias, momentos de conseguir cosas y momentos de perderlas, momentos de sentirse pleno y momentos de ansiedades, momentos sin problemas y con problemas. Y hoy, en este momento, en el momento de finales de noviembre del 2023, quiero tomar unos minutos de tu tiempo quizás para recordarte y recordarme que estamos juntos en esto del arte de vivir. Yo he estado en la caída del muro de Berlín, en los acuerdos de Oslo, en Sarajevo, en Bagdad, en Jordania, en Palestina, en Israel, en Afganistán, en Tíbet, en Sri Lanka, en Corea, en Birmania, en Colombia, en México. He estado en todos esos países y algunos más siempre trabajando en algo, en algo que se llama construir la paz. No es una historia de conflictos la que quiero contarte porque tengo el tremendo honor de haber servido al bienestar, la educación y la paz en las últimas tres décadas. Si miro al interior de mí misma, lo que veo es un mundo que ha hecho lo posible y lo mejor que podía para estar tranquilo, incluso aunque eso fuera generar un conflicto. Mirar al interior de las personas y ser empático es lo que me llevó a la neurociencia. Yo quería comprender el porqué de las tragedias, sea cuales sean. Tragedias que podían abarcar desde un terremoto, un huracán, una guerra o una epidemia como la que hemos pasado juntos. ¿Quién puede ser aquel que viendo una tragedia no ayuda al otro? Hoy te pido que tomes unos instantes y que mires a tu interior. Y distingas entre tus necesidades y las necesidades del otro. Que escuches más allá de lo audible y escuches una narración más grande que la tuya propia. Que escuches la narración del mundo. Y verás que sutilmente en esa narración todos, absolutamente todos los seres tenemos traumas, tenemos sufrimiento y tenemos experiencias complicadas. Y que todos queremos poner orden, protegernos, cuidarnos y solucionar asuntos. Que todos queremos estar en paz, aunque no todos sabemos hacerlo. Todos compartimos ese objetivo. Y yo sé que si me estás escuchando es porque para ti el bienestar y la paz es importante. Porque estás intentando construir día a día, como yo, estos valores que compartimos. Ese es el objetivo de todas las almas. Todas las almas tienen una historia, aunque algunos no pueden expresarlas. Hay algunos cuerpos que han sido tan mutilados que de no ser por unas manos, no podrían recuperar la movilidad. Hay algunas psiques que están completamente destruidas y de no ser por una asistencia psicológica, no tendrían manera de volver a ver la luz ni el alma. Yo sé que tú como yo formamos parte de este paisaje. Que hacer las paces, atender las necesidades del alma con la motivación de crear espacios sanadores, es nuestro compromiso, es nuestra vocación y es nuestra motivación. Para mí hoy saber que existes y que escuchas esto, que formas parte del paisaje, es suficiente. Te lo agradezco, lo aprecio y sé que todo lo que estás haciendo es para el bien de todos. Ojalá que juntos pudiéramos ayudar más aún. Porque de eso se trata, de que sumemos fuerzas y ayudar a más personas. A personas que a veces se les ha negado el habla, se les ha negado el movimiento y se les ha negado el territorio o incluso la existencia. A las que se les ha privado de libertad, de educación o de salud. Todas esas personas como tú también tienen derechos a ser tratados, a ser escuchados y a ser acompañados. Este año se cumple el 75 aniversario de la carta de los derechos humanos. Y hay otros derechos que han nacido en esos periodos como la carta de la tierra, los derechos del niño. Pero no vale de nada una carta de derechos sin el compromiso de cada uno de poder dejarle un espacio a la calma, a la paz y al derecho del otro. Te quiero pedir hacer una sola cosa. Que en el nombre de tantas cosas que nos unen, en el nombre de lo sagrado de nuestro trabajo, cualquier cosa sea lo que estés haciendo, y mires dentro de ti y sientas que puedo hacer más por el otro. En nuestro trabajo en la fundación nos dedicamos a hacer eso. Cada día atendemos a miles de demandas. No podéis imaginar lo difícil que es decir a uno sí, a otro no. Algunos son pequeños, otros son grandes. Intentamos hacerlo con ecualimidad. Algunos son estados, algunos son empresas. Y de verdad, de verdad, de verdad, que este último año no hemos parado. Hemos recorrido todos los continentes. Y te quiero pedir que nos ayudes. Que nos ayudes con una donación. Cualquier sea. En la moneda que sea. De la forma que sea. Que nos ayudes a acompañar a más personas en este año 2024. Porque sabemos que el escenario es de mucha necesidad. Mucho más que ha sido el 23 o que ha sido desde el 2020. Que nos ayudes a hacer que otros seres puedan ser escuchados. Que puedan tener un plato, un algodón con que taparse, un país en paz. Eso es sencillamente una obra de compasión. Para nosotros, escuchar, enseñar, vivir con sentido. Todo esto tiene el valor de lo que tiene nuestro trabajo. Un trabajo que está hecho con todo el amor y con toda la pasión de lo que somos capaces. Gracias por tus donaciones. Gracias por tu tiempo. Por tu escucha. Por tu cariño. Por tener en cuenta las necesidades del alma del otro. Y sobre todo, por la práctica del amor. Muchísimas gracias.